Daniel Visogno criticó el discurso que ofreció Shakira en los Billboard Mujeres Latinas en la música. Shakira fue reconocida con el galardón de Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas en la música. Por lo que ofreció un sentido discurso, sin embargo, a Daniel Visogno no le gustó nada. Las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser, fue parte del discurso de la cantante colombiana. Para luego agregar, comillas a que mujer no le ha pasado alguna vez. Que, por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro. Se ha olvidado de una misma. A mí me ha pasado más de una vez. Daniel Visogno y Pedrito Sola se burlan del divorcio de Tania Rincón. No importa si alguien te es fiel o no te es fiel, Shakira da poderoso discurso al ser nombrada Mujer del Año. Daniel Visogno y Ventaneado vuelven a atacar a Yuridia y se burlan descaradamente de su depresión. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Fue lo que mencionó Shakira sobre la infidelidad de Piqué en su discurso. Estas palabras fueron bien recibidas por las compañeras de Daniel Visogno en Ventaneado, Linet Puente y Rosario Murgueta, quienes consideraron que la artista colombiana ofreció un buen discurso de empoderamiento femenino. Perdónenme, eterno, recurrente. Hemos escuchado eso mil veces. Ya bastante dijo con la canción, Music Sessions número 53, y con lo que ha cobrado como para seguir todavía con eso. Opinó el controvertido presentador, contando con el apoyo de su compañero Pedrito Sola. Linet Puente le refutó que el discurso de Shakira mandaba un fuerte mensaje a todos aquellos que fueron engañados alguna vez. ¿A qué pueden seguir adelante sin esa pareja que los hizo sufrir? No obstante, para Daniel Visogno fue un exceso por parte de la colombiana seguir sacando el tema de la infidelidad. Además que demostró que seguía ardida.